¡Hola organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, en el vídeo anterior vimos la ecuación de Schrödinger para una partícula libre, que es esta, y vimos el principio de superposición. Las soluciones de esta ecuación, su combinación lineal es solución, y en particular, la integral de volumen, ¿vale? O sea, la suma de todas estas en el volumen que queramos, pero integrando en el espacio de momentos, o sea, integrando con el momento de cada una de ellas, pues será también una solución, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para una partícula libre, una partícula en ausencia de fuerzas, por tanto, se conservan su energía y su momento. Vamos a ver qué pasa ahora si hay una fuerza. Bueno, pues si hay una fuerza no nula, como la fuerza es la derivada del momento, pues evidentemente el momento no se conserva, ¿vale? El momento va linealmente, ¿no? El impulso es lineal. Con lo cual, supongamos ahora que hay una fuerza, pero que es una fuerza conservativa, es una fuerza de rotacional cero, por tanto, es una fuerza que deriva de un potencial, ¿vale? Deriva de un potencial. Tenemos una energía potencial V, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, es una fuerza conservativa, con lo cual, si habéis visto mis vídeos de mecánica, sabréis que una fuerza conservativa, el potencial no depende del tiempo, y en ese caso, se conserva la energía total. ¿Qué pinta tiene ahora la energía total de la partícula? Es una partícula de masa M, pues tenemos energía cinética, que es un medio de Mv cuadrado, o para mayores, P cuadrado partido por 2M, más el potencial. Y el potencial depende exclusivamente de la posición, no depende del tiempo, ¿vale? Es un potencial conservativo. ¿Qué pasa? Pues que ahora el momento no se va a conservar, ¿de acuerdo? El momento va a depender de la posición, ¿sí? Va a depender de la posición. Esto es P cuadrado, es módulo al cuadrado, ¿vale? ¿Qué quiere decir que dependa de la posición? ¿Por qué no depende del tiempo? Bueno, ya veremos, ya veremos. Entonces, el momento depende de la posición en principio, ¿no? Y esto es constante, ¿no? Esto es constante. Pero bueno, al igual que ocurre en mecánica, que uno de aquí, de esta ecuación, de la conservación de la energía, puede despejar la velocidad de la energía cinética, y obtener una ecuación diferencial, integrar y sacar la posición en cada momento, pues aquí, en análogo, si usamos que P es H partido por la longitud de onda de De Broglie, y, pues, aquí lo que tenemos es H cuadrado partido por 2m, claro, esto es constante, esto es constante, lo que depende de R será la longitud de onda, ¿no? Longitud de onda al cuadrado, más el potencial, ¿vale? Todo esto es constante, la energía es constante, pues, como esto es constante, aprovechando esta conservación, yo puedo despejar cuánto vale la longitud de onda, ¿verdad? En la posición R, entonces, la longitud de onda, en la posición R, ¿cuánto vale? Bueno, pues, despejando esta ecuación, paso esto restando, paso esto multiplicando, paso esto dividiendo, me quedará H partido por la raíz de 2mE menos V. Entonces, nada, simplemente matizar este detalle, la longitud de onda, es distinta en principio, en cada momento. Bueno, pues, veamos si estas ecuaciones se cumplen, ¿no? Veamos si estas ecuaciones se cumplen. Vamos a considerar el caso de una función de onda, ¿vale? O sea, vamos a, la partícula ahora es una función de onda, no es, tiene una posición de V, es una función de onda. Lo que la posición es, la posición en la que nosotros estudiamos la onda, ¿vale? Igual que el sonido, no tiene una posición fija, yo puedo estudiar cómo oscila este punto del espacio, cómo oscila la presión, que es la función de onda del sonido, o si estamos hablando de una cuerda, ¿verdad? Pues puedo mirar en cada punto de la cuerda cómo oscila, cómo cambia la altura, ¿sí? Pues, esta R lo que define es, ¿no? En este caso, esto sería la Y y esto sería la X, y esta onda plana es solo una dimensión, luego R es X, ¿no? Y me estaría fijando en este punto, a ver qué pasa. Pero no puedo decir que la onda de la cuerda está en un punto, ¿no? Sino que está distribuida por toda la cuerda, que teóricamente es infinita. Entonces, claro, ¿qué pasaría ahora, si...? ¿Qué pasaría ahora, verdad, con la función de onda? Pues, no puedo decir que la partícula está en la posición R. R es la posición en la que miro cómo cambia en el tiempo la función de onda. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero dejar estos conceptos claros, y vamos a ver si se verifica la ecuación de Schrödinger, o hay que adaptarla de alguna manera para el caso de los potenciales. Entonces, vamos a considerar el caso más general de una función de onda, que es la superposición de funciones de onda continua, que es esta, dada por esta integral. Con lo cual, bueno, a esto que hay aquí dentro, lo vamos a llamar gamma de P, para simplificar los cálculos, y vamos a calcularnos, bueno, en la plasiana de la función de onda, habrá que calcularse en la plasiana de esta integral, pero como son funciones suficientemente suaves, pues en la plasiana y la integral son intercambiables, da igual en qué orden los hagamos, ¿vale? Entonces, vamos a calcular cuánto vale el la plasiano de gamma, ¿sí? De lo que está dentro. Bueno, ¿cuánto vale el la plasiano de gamma de P? Bueno, el la plasiano de esta cosa, que es, bueno, fijaos, esto depende únicamente de las coordenadas espaciales. La amplitud sale, porque la amplitud es característica de cada onda, con lo cual, la amplitud sale de aquí fuera, y lo que me queda es el la plasiano de la exponencial. Pero, ojo aquí, ¿qué pasa? El la plasiano, lo vamos a ver ahora como la divergencia del gradiente, es lo mismo, ¿vale? La plasiana es la divergencia del gradiente. ¿Por qué? Porque me va a ser más cómodo para los cálculos. Bueno, pues, la divergencia del gradiente de esta exponencial. ¿Vale? P por R menos E por T. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale el gradiente de esta exponencial? Bueno, pues, el gradiente de esta exponencial, el gradiente de esta exponencial, pues, regla de la cadena, será la exponencial evaluada en este punto, por el gradiente de lo que hay aquí dentro. Luego, te tomo la palabra, ¿vale? Y, bueno, digo que esto es la exponencial en este punto, por el gradiente de lo que hay aquí dentro. El I por H barra sale fuera también. ¿Vale? Al hacer el gradiente de lo que está aquí, hay que meter el IH barra, salgo fuera del gradiente, me queda el gradiente de P R menos E T. Ahora hay que ver qué coordenadas estas dependen del espacio. Bueno, antes, sólo dependía R, porque P era constante. Ahora P también depende de R. Luego, aquí hay que aplicar la regla del producto. Pero la energía es constante, y el tiempo no depende de la posición. Es al revés, en todo caso. No, pero estas son posiciones, no es la posición de una partícula, sino que es una posición del espacio. Luego, nada que ver. Con lo cual, el gradiente de esto, el gradiente de la suma, la suma de los gradientes, este gradiente vale cero, por eso no depende de R. Lo único que depende de R es esto. Luego, aquí me queda esto, por el gradiente de P por R. ¿Vale? Y ahora, este gradiente, el gradiente de un producto escalar de dos vectores, pues hay una identidad vectorial, que te lo resuelve, pero hay que meter rotacionales y cosas un poco extrañas. Vamos a hacerlo a pelo, a tomar por saco. Entonces, ¿cuánto vale este gradiente? Bueno, pues, vamos a calcularnos, por tanto, veis aquí, ¿sí? El gradiente de P por R. Pero P por R, ¿qué es? Pues es el producto escalar, ¿no? Luego es P1 por X, más P2 por Y, más P3 por Z. ¿Vale? Antes había puesto X1, X2, X3, da igual. Luego es el gradiente de esta cosita de aquí. Podríamos ponerlo, si quieres, como el gradiente de la suma de esta cosa, pero para no liar mucho la anotación, voy a hacerlo a pelo, P1X más P2Y más P3Z. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el gradiente de esta cosa? Bueno, pues el gradiente es un vector que son las derivadas, ¿verdad? Respecto a cada coordenada, la coordenada XY. Voy a poner XY y X1, X2, X3 indistintamente, ¿vale? O sea, X1, X2, X3 y XIZ indistintamente, es lo mismo, ¿vale? O sea, si queréis, pues fijo que X y Z sea igual a X1, X2, X3, ¿vale? Da lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale el gradiente de esta suma? Fijaos que el momento depende de R, o sea, P depende de R, ¿no? Y R es X y Z, ¿no? O sea, P depende de X y Z, pero el momento es un vector a la vez. Luego, esto tiene tres componentes, P1, y cada una es función de X y Z. Cada una es función de X y Z. P1 de X y Z, P2 de X y Z, P3 de X y Z, ¿vale? O sea, el momento es una función de R3 en R3, ¿vale? Depende de tres coordenadas y tiene tres coordenadas. ¿Ok? ¿Sí? Con lo cual, cada uno de estos, P1, P2 y P3, a su vez van a depender de X, de Y y de Z. Y luego, X, Y, Z, pues cada uno dependerá de él mismo y ya está. Con lo cual, ¿cuánto vale la derivada de esto respecto a X? Bueno, sí, mira, a tomar por saco. Vamos a comprimir la anotación, ¿sí? Y esto va a ser la suma de P sub i por X sub i, ¿no? Desde igual a uno hasta tres. El gradiente de la suma, ¿verdad? El gradiente de la suma es la suma de los gradientes, ¿verdad? Simplemente estoy compactificando la anotación. No os asustéis porque usé esta anotación. Sabéis perfectamente a estas alturas lo que quiero decir, ¿vale? El gradiente de P sub i por X sub i. ¿Cuánto vale el gradiente de P sub i por X sub i? Bueno, pues el gradiente de P sub i por X sub i. El gradiente de P sub i por X sub i. A ver, ¿qué quiero hacer? El gradiente, ¿qué es? El gradiente es la suma, ¿verdad? De las derivadas de lo que hay aquí, de esta función, respecto a ahora la coordenada jésima, a otra coordenada, ¿verdad? Desde j igual a 1 hasta 3, pero por el vector unitario, ¿no? O sea, aquí lo que he compactificado es poner el vector derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Lo he compactificado en este sumatorio de aquí, ¿vale? Que no os aturda la anotación, por favor. Y ahora, ¿cuánto vale la derivada de esto respecto a X, J? Bueno, pues, regla del producto, ¿no? Entonces, esto es la suma desde 1 hasta 3, de, bueno, la suma desde 1 hasta 3, y ahora, derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, X, Y por la derivada de P, Y respecto a X, J, más el primero sin derivar, P, Y, por la derivada del segundo. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la derivada de X, Y respecto a X, J? Pues depende, si X, Y y X, J coinciden, ¿no? La derivada de X respecto a X es 1. Pero, ¿y si me toca Z? La derivada de Z respecto a X es 0. Con lo cual, es 1, si Y y J coinciden, 0 en cualquier otro caso, es la delta de Kronecker, ¿vale? Luego, aquí lo que tengo es P sub I por la delta de Kronecker, delta I, J, ¿vale? Todo esto por E, J, ¿vale? Por E, J. Que no os líe la anotación, de nuevo, ¿vale? Entonces, tenemos que el gradiente de esto es exactamente esta cosa de aquí, ¿vale? Y ya estamos terminando. Entonces, quiero que tengáis clara una cosa. Si yo ahora multiplico E, J aquí en cada lado, aquí pongo E, J y aquí pongo E, J, Bueno, pues si os fijáis, al sumar aquí E, bueno, me queda, primero, este término, la suma desde 1 hasta 3, ¿vale? Voy a separar los dos sumatorios, propiedad distributiva, de X, Y por la derivada de P sub I respecto a X, J de E sub J, ¿vale? Primero hago este sumatorio, luego hago este, y ahora, más, y ahora el sumatorio del segundo término. Esa será la suma desde 1 hasta 3, de la suma desde J igual a 1 hasta 3, de P sub I, delta de I, J, E, J. ¿Pero qué es la suma desde 1 hasta 3, de P, I, delta de I, J, E, J? Pues es E, E, I, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el caso en el que I coincide. Primero hago la suma desde igual a 1 hasta 3, cogemos igual a 1, pues aquí tenemos P1 por delta 1, J, E, J, y ahora sumar todos estos, sólo vale 1, en el que J, o sea, sólo es no nulo, el caso en el que J vale 1, con lo cual el término que sobrevive es P1, E1, y así con todos, con lo cual esto de aquí, todo este sumatorio, lo que me queda es P, I, por E, y vector. Y la suma de P, I, por E, y vectores unitarios, ¿esto qué es? Esto es el vector P, ¿vale? Esto es el vector P. ¿Y esto qué es? Bueno, pues si sois un poco hábiles, os habréis dado cuenta de que esto es, precisamente, el producto de matrices, ¿vale? ¿De qué matrices? Pues son las derivadas de P, I, respecto de X, J, o sea, si queréis, son, derivamos la columna P yésima, respecto a todas las coordenadas, y sumamos, y las multiplicamos aquí. Y dicho de otro modo, vamos a borrar esto, que no se aturuyen los cálculos, por favor, ¿vale? Que no se aturuyen los cálculos. Pues bueno, pues vamos a sumar para igual a 1, ¿vale? Para el resto serían igual, pues para igual a 1 lo que tenemos es X1, ¿vale? O X, si quieres, X1, por la derivada, y ahora lo que hacemos es la suma de todas estas cosas, ¿no? La derivada de P1 respecto de X1, más la derivada de P2 respecto de X2, más la derivada de P3 respecto de X3, aquí lo mismo, X2, y aquí tendríamos las derivadas, las derivadas, esto es respecto a P1, esto serían las derivadas respecto a P2, y si os dais cuenta, esto es lo mismo, esto de aquí, ¿no? Que multiplicar una matriz, que sería ¿cuál? Derivada de P1 respecto a X1, esto si os fijáis es el gradiente, ¿no? Si esto lo ponemos como columnas, esto es el gradiente de P1, ¿vale? En esta columna el gradiente de P1, en esta columna el gradiente de P2, en esta el gradiente de P3. Esto es la matriz Jacobiana del vector P. P es una función de R3 en R3, por tanto, su diferencial es una matriz, no es un gradiente, es una matriz, ¿vale? Con lo cual, ¿esto de aquí qué es? Esto es, perdón, sería el equivalente a multiplicar esta matriz por el vector X1, X2, X3, o sea, R, ¿no? Con lo cual, esto es la Jacobiana de P por R, ¿vale? Con lo cual, ¿cuánto me queda este gradiente? Pues la Jacobiana de P por R más P, ¿sí? Jacobiana de P por R más P, ¿vale? Entonces, este gradiente de aquí me queda la Jacobiana de P por el vector R más el vector P. Fantástico, de lujo. Y he borrado lo que tenía antes, pero no pasa nada. Voy a hacer un corte y lo pongo rápidamente. ¿Vale? Y entonces lo que teníamos para la plaziana de Gamma era esta expresión por el gradiente de P por R, perdón, la divergencia de esta expresión, ¿vale? Y aquí tenemos el gradiente de P por R. Bueno, ahora la aproximación que vamos a hacer, y me habéis oído bien, aproximación, es considerar que esto es muy, muy pequeñito en comparación a P. Entonces, voy a borrar esto. Y entonces, la aproximación que vamos a hacer aquí, y esto es una cosa que nos tiene que asustar, es que en módulo, la Jacobiana de P por R, entre el módulo de P, es mucho menor que 1, ¿vale? Esta es la aproximación que vamos a hacer para poder obtener una solución analítica. Si no, pues, no pasa nada, ¿vale? O sea, si no, obtendremos una ecuación que podemos estudiarla, pero no va a ser el caso. Entonces, esto es, por un desarrollo de Taylor, esto quedaría tal que así, ¿sí? Con lo cual, esto es aproximadamente igual que P. Aproximadamente igual que P. Con lo cual, bueno, pues esto se simplifica mucho, ¿vale? Porque ahora me queda la divergencia de todo esto, ¿vale? Y ahora esto de aquí es P. Esto de aquí es P. ¿Vale? Con lo cual, ahora, calcularme la divergencia de esto es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Porque esto, ¿qué es? Esto es una función escalar y esto es un vector, ¿no? Os recuerdo la regla del producto, pues derivada del primero por el segundo, ¿no? Derivada de A por B es derivada de A por B más B por derivada de A. Bueno, pues con la divergencia es lo mismo, pero es en varias variables, ¿no? La divergencia de una función escalar por una función vectorial, ¿qué es? Pues es el gradiente de phi producto escalar con A, porque me tiene que dar un escalar, más phi, que es un escalar, por la divergencia de A, que es el otro escalar posible. Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el gradiente de lo que tenemos aquí, de phi de, bueno, de I partido H barra, phi de P elevado a I partido H barra, bueno, si quieres, esto es, solo difiere en I partido por H barra, y esto por esto es gamma, luego esto es esto por el gradiente de gamma, ¿verdad? Esto por el gradiente de gamma, esto por el gradiente de gamma, producto escalar con P, producto escalar con P, y más phi, que sería en este caso I partido H barra, I partido H barra gamma, ¿sí? veces la divergencia de P. Bueno, al hacer la aproximación que hemos hecho, la divergencia de P también se nos va a cero, ¿sí? Con lo cual, el término que nos sobrevive es este de aquí, y ahora nos damos cuenta, otra vez repitiendo el cálculo de antes, que el gradiente de gamma es precisamente P, con lo cual, esto me queda P por P, módulo de P al cuadrado, partido por H barra. Vale, ya tenemos el laplaciano de este bicho, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Recuerdo, tenemos ahora una partícula con un potencial, ¿no? Esta es la energía. Ahora lo que queremos es ver si la ecuación de Rodinger está bien así, o hay que añadirle algo, si tenemos un potencial. Entonces, el laplaciano de este bicho es I por el módulo de P al cuadrado, ¡uepa! partido por H barra, si no me he equivocado. No, no, perdona, me he comido que sale otro IH barra de dentro, con lo cual, esto es menos, y esto es un H cuadrado. Esto es menos, y esto es un H cuadrado, ¿vale? Podéis comprobarlo. Ok. Vale. Este es el laplaciano de gamma, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál será la segunda derivada temporal de gamma? Bueno, pues, muy fácil. Esto es exactamente lo mismo, es la derivada de una exponencial, pero ahora, lo único que depende del tiempo, pues es el factor ET, con lo cual, lo que sale fuera es un factor, recuerda que aquí tenemos, multiplicando un IH barra, y aquí hay un menos, menos IE, partido por H barra, y el resto queda igual, gamma. Y aquí me queda gamma. ¿Vale? Fantástico. Bueno, pues, si ahora aplico la ecuación de Schrödinger, es simplemente, pues, retocar esto un poquito, ¿no? Menos H barra cuadrado, partido por 2M, veces el laplaciano de phi, de xi, pero el laplaciano de si que es, laplaciano de esta integral de volumen, hemos dicho que el laplaciano y la integral de volumen se pueden intercambiar, luego esto es la integral de volumen del laplaciano de lo que tengo aquí dentro, que es gamma de P, diferencial de P, ¿no? y ahora el laplaciano de gamma, es menos P cuadrado, partido por H barra al cuadrado, el menos con el menos se va, H barra al cuadrado con H barra al cuadrado se va, P cuadrado no, porque estamos integrando en P, no es constante, no sale de la integral, y el 2M lo metemos dentro, esto es la integral de volumen, de P cuadrado partido por 2M, o sea, de la energía gamma, ¿vale? Gamma de P, ¿vale? O sea, de la energía cinética por gamma, ¿vale? Veamos cuánto nos queda el otro término, y por H barra, por la derivada de si respecto al tiempo, pues, haciendo lo mismo, con el mismo argumento, pues esto me queda, la derivada de gamma respecto al tiempo, y la derivada de gamma respecto al tiempo, este I, este menos I con este I, me queda 1, ¿no? Y este H barra con este H barra se va, esto es la integral de volumen, de E por gamma diferencial de P, ¿vale? Y ahora, la ecuación de Rödinger dice, igual a estas cosas, y, bueno, si yo igualo estas cosas, y en particular paso esto restando al otro lado, ¿qué me queda? Me queda la integral de volumen, de P cuadrado partido por 2M, menos la energía, factor común gamma de P, diferencial de P, ¿vale? Pero, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es P cuadrado partido por 2M menos la energía? Pues despejando, de la ecuación que hemos planteado de la energía, esto es menos el potencial, claro, si esto es igual que esto, ¿no? Esto menos esto, tiene que dar 0, luego 0 tiene que ser igual que esta integral, pero esto también es la integral, de menos la integral de volumen, del potencial, por gamma de P, diferencial de P, claro, pero esto tiene que ser distinto de 0, porque si no estaríamos diciendo que el potencial es 0, ¿vale? o que el potencial no es conservativo, luego es absurdo, en principio hay que modificar la ecuación de Schrödinger, ¿de qué manera la vamos a modificar para que esto salga bien? Joder, pues si lo que necesito es añadir otro término, ¿no? para que esto sí me quede 0, lo que voy a hacer es, entre comillas, paso esto aquí sumando, y si yo lo que quiero es un factor que quede invariante, al hacer estas transformaciones, no variar sí, ¿vale? en términos de operadores diferenciales, es dejar sí tal y como está, luego lo que tengo que sumar aquí, ¿qué es? es el potencial, veces sí, ¿vale? si yo sumo esto, fijaos, si yo ahora hago el laplaciano de esto, ¿vale? y lo igualo a esto, y paso esto restando aquí, paso esto restando aquí, se cumple, porque si a esto le resto esto, me queda menos la integral de volumen, ¿no? menos la integral de volumen, que es sí, ¿no? menos sí por v de r, ¿no? esto es, en particular, menos sí por v de r, luego si le sumo el término, vamos bien, vamos bien, con lo cual, pues, nos queda una ecuación de Schrodinger modificada, para el caso de una partícula libre, y esto es, bueno, una partícula, perdón, no una partícula libre, una partícula sometida a un potencial, ¿vale? un potencial conservativo, con lo cual, lo que tenemos, es, esta ecuación, h cuadrado partido por 2m, veces la aplaciana de la función de onda, más, el potencial en cuestión, veces la función de onda, tiene que ser igual, que, y por h barra, veces la derivada temporal de la función de onda, esta es otra ecuación diferencial, ¿vale? si la queremos solucionar, recordamos, necesitamos condiciones de contorno, para, como cualquier ecuación de derivadas parciales, o sea, necesitamos conocer cómo son las derivadas en la frontera, necesitamos un dato inicial, ¿sí? las soluciones, la solución general será de esta forma, pero ahora hay que recordar, que P no es constante, ¿vale? porque no estamos en ausencia de fuerzas, lo que sí que va a ser constante, es la energía, ¿sí? así que nada, eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos, y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos, comparten sus electrones, para combinarse entre sí, ¡nos vemos! ¡Suscríbete!